Por la recepción que le hacen a nuestro presidente municipal, que es una persona comprometida con las comunidades y fundamentalmente con esta en lo particular, Carlos, que es bien activo y aquí con la banda que le hicieron la petición de que les apoyara con uniformes, luego dijeron, no, mejor queremos instrumentos y aquí está el compromiso cumplido por parte de nuestro presidente y les agradecemos mucho la recepción que tuvieron para con él. Ya saben que el presidente cumple. ¡Venga!